En un video anterior mostramos cómo utilizar el método de reducción para solucionar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a continuación a mostrar cómo utilizar este método para solucionar un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Aquí tenemos nuestras tres ecuaciones, 1, 2 y 3, y las tres incógnitas son X, Y y Z. Para utilizar este método, cuando tengamos tres ecuaciones con tres incógnitas, lo que vamos a hacer es que primero vamos a seleccionar un par de ecuaciones, vamos a decir la primera y la segunda, y vamos a reducir a una de las incógnitas. Seleccionemos a la X. ¿Qué vamos a hacer entonces? Miren que la segunda ecuación, si aquí tuviésemos menos 2X, bastaba con sumar la primera y la segunda, y reduciríamos a la X. Entonces, multipliquemos a la segunda ecuación por menos 2. Tenemos menos 2X menos 2 por Y va a ser menos 2Y menos 2 por menos 2Z. Menos por menos da más, 2 por 2 es 4, tenemos 4Z, y menos 2 por menos 4 es 8 positivo. Menos por menos da más, y 4 por 2 es 8. Tenemos esta nueva ecuación. Vamos a escribir entonces aquí la ecuación 1 tal como la tenemos. 2X menos 2Y más Z, esto igual a 6. Y vamos a sumar este par de ecuaciones. Si sumamos estas ecuaciones, tenemos 2X menos 2X, esto es 0, no hay que ponerlo, menos 2Y menos 2Y, menos 4Y, tenemos una Z más 4Z, tenemos 5Z, esto igual a 6 más 8, que es 14. Obtuvimos una nueva ecuación, que depende de dos incógnitas, Y y Z. Llamemos a esta ecuación 4. Necesitamos formar otra ecuación que tenga estas dos incógnitas. Entonces vamos a reducir nuevamente X, seleccionando a la ecuación 2 y a la 3, o a la ecuación 1 y a la 3. Vamos a hacerlo con la 1 y la 3. Aunque es más fácil, aparentemente, hacerlo con la 2 y la 3, es importante que repasemos cómo reducir una incógnita cuando los coeficientes sean de esta naturaleza. Cuando el coeficiente que acompaña a la X es 1, es muy fácil. Aquí tendríamos que multiplicar por menos 3 y sumar la ecuación 3. Pero aquí tenemos 2 y 3. ¿Qué hacemos en ese caso? Lo que vamos a hacer entonces es que a la ecuación 1 la vamos a multiplicar por el coeficiente que acompaña a la X en la ecuación 3, por 3. Y a ese resultado le vamos a sumar la ecuación 3, que la vamos a multiplicar por el coeficiente que acompaña a la ecuación número 1. Pero eso sí, teniendo en cuenta que la suma así nos dé 0. Para ello, entonces, vamos a tener que multiplicar a la ecuación 3 por menos 2. Vamos a ponerlo aquí, ecuación 3 por menos 2. Porque de esa forma tenemos 3 por 2, 6X, y aquí menos 2 por 3, menos 6X. Para que la suma así nos dé 0. Entonces, tenemos ecuación 1 por 3, esto es 3 por 2X, 6X. 3 por menos 2Y es menos 6Y. 3 por Z es 3Z y 3 por 6 es 18. Ahora multipliquemos la ecuación 3 por menos 2. Menos 2 por 3X, menos 6X. Menos 2 por menos Y, menos por menos, da más. Y 2 por Y es 2Y. Menos 2 por Z, menos 2Z. Y menos 2 por 6 es menos 12. Vamos ahora sí, entonces, a sumar este par de ecuaciones. 6X menos 6X nos da 0. Menos 6Y más 2Y, esto nos da menos 4Y. 3Z menos 2Z, tenemos una Z. Y aquí tenemos 18 menos 12, que nos da 6. Obtuvimos otra ecuación que depende de Y y Z, que la vamos a llamar 5. Entonces, tenemos ahora un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo resolvemos ese sistema? Nuevamente, utilizando el método de reducción. En este caso, es bastante fácil emplear el método, porque basta con que multipliquemos a la ecuación 4 por menos 1, para que aquí tengamos 4Y positivo y aquí tengamos 4Y negativo, de tal forma que cuando sumemos, se nos cancele o se nos reduzca la Y. Vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a multiplicar a la ecuación número 4 por menos 1. Y vamos a escribirlo aquí. Tenemos menos 1 por menos 4Y. Menos por menos da más, nos queda 4Y. Recuerden que al multiplicar por 1, pues nos queda todo igual. Y menos por más da menos, 1 por 5Z es 5Z. Esto igual a menos 1 por 14. Menos por más da menos, entonces nos queda 14. En ausencia de signo, tenemos el más. Por eso dije que aquí teníamos más 14. Menos por más nos da el menos y 1 por 14, ya sabemos, nos da lo mismo. Y vamos a escribir la ecuación número 5 tal como está. O sea, menos 4Y más Z igual a 6. Algunos dirían que no es necesario multiplicar por este menos 1, sino que de una vez podemos proceder a restarle a la ecuación 4, la ecuación 5. También es válido, pero yo prefiero hacerlo siempre de esta forma, que siempre tengamos que sumar las ecuaciones, no estar pensando en restas para que no estemos utilizando ley de signos durante este proceso. Entonces se tiene 4Y menos 4Y, esto es 0. 5Z negativo más 1Z, vamos a tener menos 4Z. Aquí tenemos menos 14 más 6, esto nos da menos 8. Ya tenemos entonces una ecuación que depende de una sola incógnita. Aquí es bastante fácil despejar a Z. Menos 4 está multiplicando a Z, entonces pasa al otro lado a dividir. Z va a ser igual a menos 8 entre menos 4. Menos por menos da más y 8 entre 4 es 2. Acabamos de obtener a la Z, vamos a escribirlo por aquí. Z vale 2. Nosotros podemos encontrar con esta Z a Y, sustituyendo en la ecuación 5 o en la ecuación 4. En cualquiera de las dos, vamos a utilizar la ecuación número 5. Tenemos menos 4Y más Z, que ya sabemos que es 2, igual a 6. Entonces aquí podemos utilizar transposición de términos. Este 2 está sumando, pasa al otro lado a restar. Menos 4Y es igual a 6 menos 2. O sea que menos 4Y es igual a 4. Y va a ser igual a 4 entre menos 4. Como menos 4 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Más por menos nos da menos. Entonces tenemos 4 entre 4 que es 1. Y vale menos 1. Vamos a escribirlo aquí. Entonces, ahora que tenemos Z y Y, podemos encontrar X. ¿Cómo? Sustituyendo en cualquiera de estas tres ecuaciones. En 1, en 2 o en 3. Vamos a sustituir, por ejemplo, en la ecuación número 2. Si sustituimos, en esta ecuación tenemos que X más Y, que ya sabemos que es menos 1, menos 2 veces Z, que sabemos que es 2, es igual a menos 4. Aquí tenemos más por menos, que es menos. Entonces tenemos menos 1. Menos por más nos da menos 2 por 2, 4. Recuerden que en ausencia de signo tenemos el más. Por eso digo menos por más. Y esto igual a menos 4. Ahora, utilicemos transposición de términos para despejar a X. X es igual al menos 4, que ya se encuentra aquí a la derecha. Y aquí tenemos un 1 restando, pasa a sumar. Aquí tenemos un 4 restando, pasa a sumar. Menos 4 más 4 nos da 0. O sea que X vale 1. Vamos a escribirlo por aquí. X vale 1. Si nosotros sustituimos este valor de X, este valor de Y y este valor de Z, en estas tres ecuaciones vamos a verificar que estas tres igualdades se cumplen. Eso estaría para ustedes allí en sus casas.